Hola gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo de divajaciones Sí, sé que hace no mucho subí uno, pero es que hay cosas que contar acerca de mi vida Pero antes que nada, básicamente ya os voy a contar dos cosas sobre Australia y todo ese tema Pero antes que nada, aparte de recordaros por fin que dejéis un like y un comentario y os suscribáis al canal Estaba en Youtube y me han salido vídeos de un tío trabajando en McDonald's Un tío de habla inglesa, no sé si de qué país, no sé de qué país, pero un tío que habla inglés Y para que no lo sé, para que trabajo en McDonald's Me queda solo un mes y ya no trabajaré más Al menos en McDonald's de España, a ver en Australia Bueno, igual si que trabajo, vuelvo a trabajar aquí Porque tengo un vídeo con una excedencia Pero bueno, es otro tema La cosa es que es un tío que se graba trabajando con la típica mamita en el pecho Y ves, es como si fueras tú uno quien trabaja, ves lo que hace tal y cual Y tienen cosas que son diferentes, o sea, muy diferentes Tienen una pinza para todo La misma pinza para el pollo, o sea, para las cosas que son estas, estas con pollo La misma pinza para la carne con cebolla, la carne sin cebolla Nosotros tenemos pinza para todo El distribuidor de salsa es diferente también Nosotros tenemos como una pistolita Ellos tienen lo que nosotros tenemos para el queso Todo, no sé, los envoltorios, el procedimiento Es como un poquito diferente No sé, me ha parecido muy curioso Y o sea, tengo ganas de trabajar en McDonald's en Australia Simplemente para saber qué, cómo es allí Qué cosas tienen diferentes y qué cosas no ¿Sabéis? Y como aparte Ya llevo casi dos años trabajando en McDonald's aquí Como que ya es algo que tengo conocido Entonces dentro de todo lo desconocido Y todo lo nuevo Y diferente que será Y que encontraré allí en Australia Quiero algo que se me haga familiar ¿Sabéis? Que me haga sentir más o menos seguro Y es trabajar en un McDonald's Aunque sea algo diferente Pero al fin y al cabo Las mecánicas o la base serán las mismas Entonces, no sé Y seguramente yo intentaré trabajar en un McDonald's Que igual encuentro ofertas de trabajos Y otros sitios que me interesa más Que me pagan mejor y tal Y acabo trabajando de otra cosa Pero bueno Eso Evidentemente cuando esté en Australia Yo ya os iré contando cosas Y antes de empezar realmente con el vídeo He visto que se me ha quedado en la maleta De un cubre de barbas Esto lo llevo en el trabajo Me lo voy a poner y lo veréis No, quizá no se distingue mucho Por el tema de la luz Pero eso lo tengo que ir trabajando Porque llevo barba Y es una puta mierda O sea, estoy horrible con esto Pero es lo que toca Con esto trabajo yo Con esto trabajo yo Y esto pica Y esto pica Pero bueno Hay gente que se lo pone así Pero yo como tengo bigote Pues Así ¿Qué os ha parecido? Como no No me voy a hacer la barba Porque no Si para que no se haga la calle Estoy horrendo Pues Es lo que toca Y bueno Hablando ya del tema de Australia Como ya dije en el vídeo anterior Creo que fue el vídeo anterior Y si no Pues no lo habéis visto No lo sabéis enterado En la semana pasada Creo que fue Sí En la semana pasada Pues aprobaron mi visa Para irme a vivir a Australia Ya tengo la visa aprobada Ya tengo un vuelo comprado Ya tengo el hostal también O albergue pillado Con el tema del vuelo Que para El 14 de mayo De acuerdo Ya hablaré sobre Como ir al canal Y todo eso Una vez que Vaya a Australia Ya digo Ya grabaré ese vídeo Más adelante Pero me he pillado Un vuelo Evidentemente Solo ida Porque ida y vuelta O sea No es posible Me voy a volver Dentro de 8 meses O sea No hay Vuelos Programados para ese entonces Así que solo ha sido Un vuelo de ida No me importa decir el precio Me ha costado 600 Y algo No recuerdo el precio exacto Pero 600 y poco Bueno He contratado un seguro Por si acaso Me perdieron la manita y tal Y entonces Ha sido 600 Y 70 O 80 O cosas así No me acuerdo de compañía Pero es una compañía árabe 8th away Algo así Empieza por Y me he pillado ese Porque había algunos más baratos Que costaban 490 euros 500 Una cosa así Pero esos tenían Varias escalas Este solo tiene una escala O sea Es imposible que no hay que Bueno no sé si hay vuelos directos Creo que no Creo que todos tienen una escala Pero O sea Tenían dos escalas En vez de una Y aparte En esas escalas Había que volver a facturar Las maletas Incluso igual Cambiarse de terminal En el aeropuerto O algo así Y es como No O sea Sufrir nerviosos Y tal Estarí como para Tener que volver a coger las maletas Para facturarlas Que si cambiarme de terminal Tal Quita 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 Yo no quiero líos O sea Prefiero hacer Una sola escala Y encima En esa escala No voy a tener que volver a facturar las maletas Supongo que es Porque es con la misma compañía O sea Incluso no sé si el mismo avión Si el mismo avión Imagino que ese Ese parón Que hacen Que es en Abu Dhabi Será para poner Otra vez Un combustible al avión O yo que sé Cambiar de piloto Para que el otro descanse Yo no sé Supongo que sea algo así Y aparte Tengo curiosidad De ver como será El aeropuerto de Abu Dhabi Y bueno El tiempo de espera Son dos horas y media solo De escala O sea Que podré Pues pasar un poquito Estar las piernas Porque la primera parte del vuelo Son seis horas y algo Y la tercera Y la segunda La segunda Trece horas y algo Con el tiempo de espera Dentro de Abu Dhabi Creo que es Un 24 horas De vuelo Que es Será largo Será largo Entonces Esas dos horas y media Pues puede aprovechar Para caminar Para comer algo por ahí Aunque en el avión Algo de comida no se harán Pero yo que sé Yo solo he comido Un avión una vez Fue Cuando era muy pequeño Y fui a París Con mis padres Y mi tía Mil abuelas En fin Y Yo solo recuerdo Que esa comida Estaba asquerosa Así que Creo que Puedo aprovechar Para comer un poquito A ir al baño Tranquilamente Porque un baño del avión Es un poco incómodo ¿Sabes? O sea Tente Haré pis Y eso El baño del avión Evidentemente No me va a aguantar Aguantar 13 horas No, no soy capaz Pero Ya sabéis Otro tipo de necesidades Que vas a Ya me entendéis Eh Y nada A ver Qué tal Luego El albergue Pues Lo he cogido 11 días Eh Desde el día 15 Porque Son 24 horas Llego el día 15 Hasta el día 26 De mayo O sea Hace falta Lo obteneré Pero bueno Espero Poder encontrar piso En ese periodo de tiempo Y la verdad Que está muy bien 200 Y algo 240 O así 11 días Eh Y Compartiré Habitación Con 15 personas más Pero lo que me ha gustado De ese sitio Es Tiene cocina Tiene lavandería Y tiene Baños O sea Entre comillas privados Con privados me refiero O sea No es la típica Por ejemplo Las típicas duchas Yo que sé De un gimnasio O algo así Que aunque tengan puerta De duchas Con diferentes personas Un al lado de otra Sabes Que sí que hay puerta Y tal Pero estáis todos Digamos en la misma habitación No Esto es un baño privado O sea Como el baño de tu casa Que tienes tu Tu retrete Tu lavamanos Tu Tu ducha Sabes Ahí pum Para solo una persona Con una puerta Y todo Pues tienen baños así Tienen varios Lo malo que imagino Que en según que momentos Igual habrá que Esperar A que alguno se desocupe Si todo el mundo decide De ducharse Y abrir el baño a la misma hora Pero lo malo es que Tendrás tu tranquilidad Tal vez voy a poder No voy a decir Me voy a poder cagar tranquilo Vale Cerrar la puerta Y hacer mis cosas Y ducharme también tranquilo Y tal Dicen Por lo que le doy los comentarios Que lo único malo Es el tema de un poquito De la higiene Por ejemplo De los baños Que lo entiendo Normal O sea Ahí va Para la Pues los Que se hospedan En el hostal Y hacen sus cosas Sus necesidades Y no se preocupan De dejarlo todo Impoluto La gente a veces Puede ser un poco guarro Simplemente Pasota Entonces entiendo Que si Tú vas al baño Después de que Otras seis personas Lo hayan usado Pues Dará un poco de asquete Y los del hostal No pueden estar Cada cinco Cada cinco minutos O diez minutos Lavando el baño Entonces bueno Entiendo eso Pero bueno Lo que hay Lo único que me preocupa De ahí Es el tema De El equipaje Si que Tienen unas taquillas Pero ahora si Yo que se me preocupa Porque Bueno Otra cosa Yo me he comprado Un portátil No me he llegado aún Me llegan a la semana Que viene Pero me he comprado Un portátil Un MSI Katana 15 No se que No se cuantos 900 y pico Me ha costado Y Claro yo Eso me he comprado Para llevármelo a Australia El que tengo ahora Que es una Hora a hora Sobre mesa Lo voy a vender O voy a intentar venderlo Cuando tenga el portátil Todo configurado y tal Formate Voy a formatear este Y lo vendré Y bueno Me preocupa Yo que se que me lo roben Pero no voy a ir Con el portátil Ese que pede como Dos kilos Y algo De un día encima Porque me parto La espalda La pared tampoco Creo que sea seguro Y por ahí Con un portátil Así tan caro Sabes Entonces Es el tipo De cosas Me preocupan Yo que sé La cartera Pasaporte Todo eso El otro día Hacimos también Una reunión Donde nos Empezaron Unas pocas cosas Yo voy a contratar Lo que se llama Un bike Arrival Que básicamente Es algo que Tramite a la agencia En la que yo estoy Que básicamente Cuando llegas al aeropuerto Te espera alguien De la agencia Alguien que te ha asignado A la agencia Creo que no es alguien Que trabaja directamente Con la agencia No es un trabajador Como tal Sino alguien Que también ha ido Alguien como tú Que fue a Australia Tiempo atrás Y ahora está viviendo Allí lo que sea A ir con esta agencia Y ahora como Como colaboran Con ellos ¿No? Supongo que Evidentemente Por una conversación Económica Y eso No sé No sé muy bien Que es esa persona Si es un trabajador Como tal O algo así Pero Básicamente Viene alguien A recibir Del aeropuerto Te da una tarjeta Así Con un número Australiano Y tal Y también Te ayuda A O sea Con el transporte Para llegar Al hostal Siempre y cual Sea un hostal Céntrico Y el que me he cogido También Por cierto No lo he mencionado Está en el Barrio donde yo Está mi escuela Mi academia El barrio CBD Así que La verdad que Piensa Estoy De acuerdo En pagar El precio Que creo que Será cerca De 200 euros Porque A ver Me genera Mucha tranquilidad Porque Una cosa Que me da A mi miedo Es el tema Cuando llegas Allí Necesito Una tarjeta Así en donde La consigo Donde voy Como Me comunico Con la gente Para que Me ayude con eso ¿Sabes? Luego Desplázate O sea Porque cuando fui A Atenas No necesité Ninguna otra tarjeta SIM Y sabía Y sabía muy bien Cómo llegar A mi Apartamento Porque Bueno Era muy fácil Luego estaba Era coger Un metro Que ahí se obtiene Tres líneas De metro O sea Era una cosa sencilla Pero Digo Ahí en Australia ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? Tal Así que prefiero Que para esos primeros momentos Esos primeros minutos En Australia Pues alguien Que Imagino yo Que hablara español Me pueda ayudar Así que Sí Voy a contratar eso Y me quedaría más tranquilo Y hablando de móviles Dijeron que teníamos que mirar Si el móvil estaba liberado O no Yo no No me ha hecho falta Llamar a la compañía Ni nada Eso se puede mirar Directamente en el móvil Al menos en el iPhone Y sí El mío está liberado O sea Lo compré de segunda mano Un backmarket Y sí está liberado Así que no tendré problema Con eso Lo único es que Creo que el iPhone Al menos el que yo tengo Solo tiene espacio Para una tarjeta Sin física O sea Puedes tener una tarjeta Sin física Y una electrónica ¿Qué pasa? Que yo ya tengo una sin física Entonces Si tengo que quitar esta Y para meterla en Australia ¿Qué hago con la otra tarjeta? Porque yo la quiero O sea Quiero seguir usándola No para llamar y tal Evidentemente Pero por ejemplo Para WhatsApp Cuando estoy en la casa O en lugar con Wi-Fi Pues puedo comunicarme Por WhatsApp Con mi familia Desde mi número español ¿No sabéis? Ahora están en Australia Y gratis Entonces Creo que me llevaré Mi otro móvil Mi antiguo móvil Que es un Android Que por ejemplo Yo actualmente Solo lo uso Para música Porque como el iPhone No puedes tener música pirata O sea No puedes descargarte Música pirata Pues Uso mi Android Para escuchar música Aquí en casa Descargarla así Con aplicaciones Y tenerla ahí en el móvil Y en fin Ese móvil En realidad Sigue yendo bien La batería No dura Dura Pero Se gasta un poquito rápido A su uso Más incluso que la del iPhone Que sabemos que la batería De los iPhone No es Pues la de la Tura menos Pero fuera de eso Funciona bien Entonces Creo que también Me lo llevaré Y Meteré ahí Mi Número Otra vez O sea Mi sim De España Con el número español Y ese Cuando ya tenga el piso Y tal Ese móvil Pues simplemente Lo tendré siempre ahí En mi habitación Y cuando esté ahí La casa Pues me comunicaré Con mi familia Desde ese número Y ya está Bueno Eso Hoy empiezo a agregar A todo el mundo Que tampoco hablo Con tantas personas O sea A los Con los que más Voy a hablar Con mis padres Mi tía Y un par de amigos Y los guardo Con el número Australiano Y les hablo también Desde ahí No sé Pero bueno Ah También tengo que ir Al banco Y Para hablarles Sobre el tema De la tarjeta Porque Me voy a tener Que abrir la cuenta Del banco allí Pero no va a ser Desde que entres Empiezo a Australia Y ya me abro La cuenta del banco Es algo que voy a tener Que hacer una gestión Y tal Entonces al principio Voy a tener que O pagar con metálico O sea Voy a tener que llevar dinero En euros Y luego Que hacer Que me den Dólares australianos O pagar con mi tarjeta Del banco Español Que tengo Y pues Para eso Tengo que ir a mi banco De aquí Mencionarles todo esto Que me voy a otro país Tal y cual Aseguradme Que no voy a tener Ningún problema Con esa tarjeta australiana O sea Esa tarjeta española En Australia Y también Averiguar El tipo de comisión Cuánta comisión Me van a cobrar Los de la agencia Me recomendaron Que me instalara Revolut O algo así Que es como Un banco Internacional Así Y Que creo que no tiene Un lugar físico Es como Solo una aplicación Del móvil Quiero investigar Un poquito más Sobre eso Y tal A ver cuán A ver fiable Fiable Más o menos Debe ser Entre comillas O sea Debe ser fiable Quiero decir Si está ahí en Android Y De las personas Han usado No es un timo O sea No es un sitio Que me voy a robar el dinero Pero Si da problemas Quiero investigar un poquito Porque dicen Que es mejor Ese tipo de bancos Internacionales Que no te cobran Comisión No te cobran menos Así que no sé Pero Pero si Tengo que ir a mi banco Y Ahí la de Y quiero Cogerme el carnet Internacional De conducir Por si acaso Algún día tengo que coger Un coche allí Pero No puedo pedir Cita Por la DGT Online No me deja Me sale como un tipo de error Así que tengo que ir A Sabadell Un día Solo para eso Bueno en fin A ver Tienen que llamar también A ver si me pueden solucionar El problema Del tema De hacerlo online Lo puedo solucionar Al hablarlo por teléfono Quizá algún tipo de error O algo yo hago O algo mal No sé Pero bueno Ya os iré contando Ya habrán Habrán explicaciones Sobre el tema Así que nada Voy a ir dejando El vídeo por aquí Que ya muy tarde Son 2.30 de la mañana Así que eso gente Me despido Me Me voy a A dormir Bueno Hoy no cambiaban la hora ¿Cuándo la cambiaban? No eran los 2 Que la cambiaban Bueno No sé Da igual Me voy a dormir Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que os haya relajado Si es así Por favor dale a like Deja en comentarios Y suscribiros Y dicho todo esto Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós